Ha sido una noche histórica para Orlando City levantando su primer título como equipo de la MLS, en este caso la US Open Cup. Pero no fue una tarea sencilla, porque enfrente estaba Sacramento Republic, que había llegado hasta aquí con sobra de merecimientos. Un equipo de líneas cortas, que defiende muy bien, que te corta el ritmo y que es muy incómodo de enfrentar, sobre todo por lo poco que te permite generar. Si tenemos que resumir el partido en nombres propios, hay dos que fueron protagonistas de lujo. Oscar Pareja, el entrenador colombiano, y Facundo Torres, el atacante uruguayo. Sin olvidar la importancia de Pedro Galese, sobre todo en los minutos donde el partido estuvo 0 a 0. Pero ¿por qué es importante Pareja? Porque es el primero que busca darle un cambio de timón al partido, quien busca refrescar líneas cuando entendía que el partido se empezaba a complicar, porque empezaba a subir la ansiedad siendo local, llevando la iniciativa y sin poder abrir el compromiso. Y termina Pareja prescindiendo de gente muy importante y de mucha jerarquía, como su capitán Pereira, como Cara, uno de los atacantes principales y alguien que genera tanto vértigo en ataque como el brasileño Junior Urso. Y en esas variantes termina ingresando Benjamin Michael, que terminaría siendo uno de los grandes protagonistas de la victoria de Orlando, porque su insistencia es la presión, es la que termina forzando el error en salida, donde también participa el colombiano Angulo, pero termina siendo Facundo Torres, quien define desde fuera del área para marcar el tanto que destrababa el encuentro a 15 minutos del final. Y en esos minutos de descontrol aparecerían los mismos protagonistas para forzar la jugada del penal, donde llegaría el 2 a 0. También en los pies de Facundo Torres, una de las grandes contrataciones que ha tenido Orlando en esta temporada. Michael marcaría el tercero, algo más anecdótico ya en el cierre del encuentro. Lo cierto es que estos han sido los protagonistas para que Orlando levante su primer trofeo. Y no es poca cosa ser tan solo el segundo entrenador en este siglo XXI en ganar la US Open Cup con dos equipos diferentes. Lo había hecho Shiggy Smith con Los Ángeles Galaxy y con Seattle Sounders. Hoy lo logra Oscar Pareja con Orlando City, cuando yo lo había logrado con Dallas Football Club. De esta forma, Orlando levanta su primer título y además se asegura un cupo en la próxima edición de la CONCACAF Champions League. Como campeón de la Copa de los Estados Unidos, es el segundo equipo de la MLS ya clasificado junto a Vancouver, que ya había ganado el campeonato canadiense. Todavía quedan tres cupos disponibles y temporada de la MLS por delante para definirlos.